¿Cómo escoger un CRM? Bueno, ¿cómo administrar de manera eficientemente nuestros clientes a través de un software que nos ayude a ello? Lo vemos como experto, así que acompáñenos. Negocios en Digital 919. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios. Ya saben, venimos con ustedes todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad y calidez para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que están en este proceso. Y bueno, hoy estamos un jueves más, el último jueves de marzo, jueves 31 de marzo del 2022. Ya se acabó el primer trimestre, es impresionante cómo huele el tiempo. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es que dentro de las ventas, dentro de la gestión, este relacionamiento que tenemos con los clientes, que deberíamos hacerlo lo más eficientemente posible, tenemos muchas herramientas, los famosos CRM, los Customer Relationship Management, que nos ayudan justamente a gestionar utilizando la tecnología. ¿Cuál deberíamos escoger? ¿Con qué criterio es lo que vamos a hablar el día de hoy? Pero claro, no sin antes invitarles a que si tú eres un dueño de empresa, si tú eres un CEO, si tú eres un gerente de ventas, gerente de marketing, y necesitas o deseas cumplir tus metas de facturación a través de ir captando nuevos clientes para que siga esa proyección de empresa a futuro, pues esto a través de la implementación de un sistema que te garantice ese flujo de nuevos clientes de manera constante, predecible y escalable, a través de esto pues lo podrías conseguir. ¿Cómo lo haces? Pues a través de las mentorías que nosotros estamos brindando hoy por hoy dentro de Leads for Sales, son mentorías donde te guiamos paso a paso a lo largo de 10 semanas a implementar este sistema en LinkedIn para obviamente ambientes B2B. Si tienes, si quieres más información, pues cateman.com es las mentorías e incluso si estás realmente interesado puedes presentar tu candidatura a la próxima edición que arranca a finales de abril, así que no se lo pueden perder, echarse un vistazo y que estaremos gustosos de revisar si podemos hacer sinergia juntos. Y bueno, ahora sí, les voy a dar la cordial bienvenida a Asirio Santana. Asirio, mil gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias Katia, para mí es un honor estar junto con todos los seguidores que tiene toda la región latinoamericana, específicamente más en tu patria Ecuador, y que sencillamente desde aquí, desde República Dominicana, el paraíso del Caribe, queremos hacerles llegar a ustedes algunos tips de cómo poder gestionar mejor sus clientes, principalmente los clientes claves. Por supuesto que sí es tan importante hacer un buen seguimiento, una buena gestión, y qué bueno hacerlo a través de la tecnología de un software que nos permita automatizar ciertas tareas, hacer seguimiento de manera correcta. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Bueno, adicional de que nos escuchan en Ecuador, te cuento que más nos escuchan en Estados Unidos, en México, en España, aparte de aprovechar o apalancarnos de las tecnologías digitales, pues que no tienen fronteras, ¿no? Bueno, mi querido Asirio, vamos a entrar en materia, pero antes, más bien dicho, de entrar en materia, me gustaría que por favor te presentes. ¿Quién es Asirio Santana y a qué te dedicas? Ok. Sí, nosotros somos, soy profesional del área de marketing y ventas por más de 20 años trabajando para multinacionales, cuando tuve toda la parte de mi experiencia laboral, tanto como en Brasil, Centroamérica, Caribe, y luego ya que trabajo desde hace ya 18 años que tengo contacto directo, que es mi empresa de consultoría, para obtener desempeños de alto nivel y donde ayudamos a empresas a cómo aumentar el nivel de lealtad de sus clientes. La lealtad de clientes es un elemento clave dentro de las estrategias comerciales porque es más barato de tener un cliente que captar uno nuevo. Por supuesto que sí. Claro que sí. Yo hablaba dentro de nuestra propuesta que es capturar nuevos clientes, que es parte de conseguir aumentar esa facturación, pero tú lo has mencionado claramente. El tener un cliente ya, ya conseguiste ese proceso, tiene un costo. El buscar los mecanismos de fidelización parece que es algo que deberíamos sí o sí tomarlo en cuenta. Y de hecho, te invito próximamente a hablar un tema referente netamente al tema de fidelización. Hoy nos convoca, y nuevamente gracias a Sirio por estar aquí junto a nosotros, nos convoca el tema de muchas empresas, o ya tienen un CRM que no les funciona, que no encaja, que no pueden trabajar, que es muy operativo, que no se sienten adaptados. Hay otras empresas que de pronto lo vienen manejando la vieja usanza a través de un Excel, a través de listas, bueno, en fin. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿por qué deberían las empresas contar con un CRM realmente que vaya alineado a los objetivos de la empresa? Ok, la excelente pregunta para iniciar. El por qué es simple, es que tú necesitas consolidar relaciones de valor con tus clientes. Un CRM, como dice la definición semántica o la traducción semántica de las siglas, es un concepto de administración de la relación con los clientes. Véalo bien, administrar las relaciones con los clientes. Véase que no puede ver al cliente como un número. Debe verlo como una persona, como una empresa, y de que si tú estás en el negocio para largo plazo, realmente tú quieres mantener unas relaciones buenas en crecimiento y que sean de beneficio mutuo para ambas partes. Les hace que tú puedas facturar bien y ellos puedan encontrar las soluciones a su problema con tu producto o servicio. Por ende, para tú administrar adecuadamente eso, la relación con un cliente tiene varias aristas. Es propio y mandatorio que tú tengas todos los datos de contacto y de su esquema de navegación digital puestos dentro de una misma plantilla. O sea, tú necesitas conocer los elementos claves que retratan a tu buyer persona o al perfil de tu cliente, si es un cliente corporativo. Entonces, sencillamente, nombre, teléfono, dirección, historial de compras, productos que más te adquieren, productos que no te adquieren, cuáles son los elementos de la competencia que trabajan en la categoría, que participan en la categoría donde participas, y qué elementos relacionados con hasta tipo de hobby que tienes tus clientes que tú pudieras utilizarlo como elemento rompehielo para tu fuerza de ventas. O sea, hay un sinnúmero de informaciones básicas que es el primer punto de por qué debes tener un CRM. No vas a conseguir incrementar relaciones de valor y, por ende, facturación si no trabajas el perfil de tu cliente conociéndolo bien para tú saber cómo mejor le sirves. Por supuesto. Qué interesante. Y de hecho, claro, tú has mencionado que esta y a todas aquellas empresas que buscamos tener una proyección a largo plazo, obviamente deberíamos buscar una relación a largo plazo con un cliente y no verlo como un simple número o como que una simple facturación o una venta como tal y se acabó la relación, sino justamente buscar que esa relación sea lo más larga, lo más duradera y lo más eficiente de ambas partes de una relación, ganar-ganar, tanto para la empresa como para el cliente. Un CRM adicional, como tú bien lo has mencionado, es un software que te va a permitir capturar toda la información valiosa que nos va a ayudar incluso a romper el hielo. Estos datos propios de cada cliente, enfocados obviamente en un avatar personal, pero que te ayudan justamente a llevar esta relación, a buscar cómo sirves de mejor manera. Teniendo claro esto, y obviamente yo creo que la mayoría, todas las empresas van a buscar esto. ¿Cómo asentamos o cómo vemos en el mercado? Encontramos muchísimas ofertas, desde gratuitas hasta freemium, software as services, que están hoy por hoy dentro del mercado ofreciéndonos, digamos que esta misma propuesta. ¿Qué características o qué requisitos debería plantearse primero la empresa analizar antes de adquirir una herramienta que le ayude a este seguimiento, a esta gestión tan sensible para la empresa? Ok. Primero voy a hacer un pequeño preámbulo para concluir la idea de mi primera parte. Claro que sí. La parte medular de tener un CRM, yo diría que el propósito principal tiene que ver con la relación de Pareto. El 20% de tu cartera de clientes que es responsable del 80% o más de tu facturación y tu rentabilidad. Si partimos de eso, eso significa que debes blindar esa cartera de clientes claves que tiene. Blindarla significa reforzar de arriba abajo todo el esquema relacional que tengas con los clientes claves. Puedes hasta darte el lujo de prescindir de los demás clientes, pero tus clientes claves son innegociables. Entonces, cuando yo parto de que hay demasiado en juego que cuidar, entonces si yo ahora me voy, porque el CRM es filosofía y tecnología. Es filosofía porque parte de un concepto de por qué debemos cuidar y mantener una relación a largo plazo con nuestro cliente. Eso deviene en el concepto filosófico. Ahora, el software, que es la parte de tecnología, te ayuda a implementar la filosofía. Y para que esa conjunción de filosofía y tecnología tiene que darse unos pasos previos antes de seleccionar un CRM. Lo primero que recomendamos es dejarte asesorar. Y idealmente que puedas tener la suerte de tener una persona con conocimiento de la aplicación de la estrategia filosófica del CRM más que de la tecnología. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer un diagnóstico sobre la capacidad tanto de recursos humanos, tecnológico, hábito de uso de tecnología que debe haber en tu empresa para yo instaurar un CRM. Hay una etapa del periodo de los CRM que comenzaron a tomar auge desde mediados de la década de los 90, aceleraron la década de 2000 y donde ese dato es espeluznante. Más de la mitad de los proyectos de CRM fracasaron. ¿Por qué fracasaban? Porque este diagnóstico no se hacía. Un CRM es un software de tecnología y el imponer dentro de la empresa, como le pasó a la historia mal contada de SAP. SAP en muchas grandes empresas lo impusieron y el proceso de que llegara a poder ser utilizado tomó en muchas empresas dos y tres años. Y muchas de ellas en los siguientes cinco años estaban utilizando el 20% de la capacidad de SAP. Aun cuando SAP es un ERP que hacía funcionar varias de las funcionalidades básicas de la gestión general de la empresa. El CRM es eminentemente comercial. Por ende, se está vendiendo antes sin CRM, se vendía. Por ende, el llegar y imponer un CRM crea un choque cognitivo, un choque de cultura. Tú no sabes si realmente todo tu personal está con la mejor ánimo y si no le has vendido claramente para qué y cómo ellos pueden subsanar mejor el vivir con la angustia de que ahora me están imponiendo algo que yo no tenía y me están diciendo que para vender más. Entonces yo no le voy a prestar mucha atención. Entonces para evitar esos problemas hay que hacer un diagnóstico base de cómo el personal, la empresa, tiene la capacidad de aceptar una plataforma tecnológica que junto con la filosofía los va a ayudar a dar un salto cuántico en su gestión en el mercado. Eso nos lleva entonces a tu pregunta. Visto esto, ¿qué deberías tener las características para yo seleccionar una buena plataforma tecnológica? Bueno, sí, adelante. Sí, valioso lo que comentas, ¿no? El tema de verle a los CRM es como en dos fases, la filosofía por un lado y la tecnología. Ahora, el gran reto será que cómo dentro de cada empresa hay una cultura ya empresarial montada, cómo adaptar o cómo buscar, tú has mencionado y obviamente es así de un asesor y alguien que conozca internamente la filosofía del CRM que se piensa implementar. ¿Con qué criterios debería empatarse tanto esta cultura o esta filosofía, digámoslo así, también que ya lleva la empresa, esta cultura de manejar las cosas y a una adaptación al cambio para que encontrar este CRM que realmente esta filosofía ayude a este salto cuántico que bien lo has mencionado? ¿Qué se debería tomar en cuenta y realmente se puede pensar que todas las empresas sí pueden conseguir un CRM que calce dentro de esa cultura? Sí, primero comienzo a la inversa. Sí, toda empresa, no importa el tamaño, no importa el tamaño, califican para tener un CRM. ¿Qué elementos se toman en cuenta para tú querer tener o deberías tener un CRM? Es el dos, hay dos esquemas. Uno, el nivel de involucramiento e intensidad de repetición de compras que tengas con los perfiles de clientes que tienes. Ok. Esa es una. Dos, que el nivel de del producto o servicio tenga ciertos niveles de complejidad que involucra que haya cierto seguimiento y asesoría de soporte post-venta. Es otro de los elementos importantes. Tres, el escenario sea altamente competitivo. Si hay mucha competencia, necesitas un CRM. Ok. Has tenido tres aspectos. El primero, la frecuencia de compra. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces me compra el cliente? La segunda, para aterrizar bien, es cuán complejo es la atención o el post-venta de ese servicio que está dando la empresa. Y la tercera es, bueno, qué tan competitivo, mi producto, mi servicio, qué tan competente o qué tanta competencia hay en el mercado. ¿Es correcto? Yo le agregaría el cuarto. Sí, completamente. Muy buen resumen. El cuarto tiene que ver tu portafolio de producto. Si tienes un portafolio de producto que es, digamos, un poco amplio, es también otro de los indicadores por qué deberías tener un CRM. ¿El por qué es esto? Porque sencillamente, en la medida que ya estableces una relación comercial con un cliente que normalmente tienden a comprarnos dos o tres de los productos del portafolio, en la medida que ya tú tienes sembrado esa presencia, ese producto en el cliente tuyo, tú puedes comenzar a trabajar el cross-selling o el up-selling hacia comenzar a promoverle los otros productos de tu portafolio. Entonces, ahí tu objetivo va a saber que el cliente A no tiene los productos cuatro, cinco, seis o siete de tu portafolio. Entonces, si ya tú eres sólido en los primeros cuatro, entonces vamos a comenzar a trabajar estratégicamente en los subseguientes. Entonces, ya yo voy a indagar informaciones de por qué, cómo, y esa va enriqueciendo el perfil del cliente para que tú gradualmente crezcas orgánicamente la facturación de los clientes aumentando el número de productos diferentes de tu portafolio en su orden de compra. Genial, es valioso. Bueno, quedan apuntados estos cuatro puntos, pero yo te diría, para ir un poco aterrizando y para poner, digamos, no sé si es factible que tú puedas dar algunos ejemplos, en ambientes B2B, en el cual, que es lo que nos encanta a nosotros dentro del podcast, donde trabajamos con otras empresas donde posiblemente el ticket promedio, o sea, no es una transacción muy repetitiva, que de pronto hay un proceso, hay un servicio más a largo plazo, e incluso donde se hable ni siquiera de que haya tanta competencia, sino que es un servicio tan específico, vamos a lanzar escenarios, ¿no? En este ambiente, ¿qué CRM tú recomendarías? Mira, en los ambientes B2B es casi mandatorio tener el CRM, porque tú bien has dicho, el proceso de adopción de compra es más demorado, claro, hay un proceso de seguimiento obligado, desde que tú participas en el pitch o en la propuesta abierta que hay para recoger los diferentes presupuestos, desde ese momento hay un proceso de seguimiento. Toda información que implica el proceso de seguimiento, el CRM tú lo puedes planificar para que tú sepas cuáles son los subsiguientes pasos que debes seguir en el proceso de seguimiento hasta concretar el proceso de compra. Un CRM perfectamente le puedes adaptar un embudo de ventas. De por sí, en su concepción natural, hay varios CRM que ya lo traen integrado. Desde que yo sé que coloco la orden, que es la parte de encima del embudo, hacia la parte que lo voy llevando, paso a paso, el CRM te deja establecido qué son los puntos últimos que conversaste y cuáles son los siguientes pasos que debes ver, dándole a la alta gerencia la oportunidad de identificar en qué nivel se encuentra el desarrollo o seguimiento de las principales cuentas. Entonces, ¿qué tipo de CRM debería ser? Debería ser un CRM, dependiendo de un porte para empresas B2B, un CRM de buen porte. O sea, que tenga integrado toda la parte de marketing y ventas, que en el sector B2B es más mejor llamarle Smart Marketing, porque es una combinación de un marketing estratégico, cliente por cliente. Ahí no aplica mucho marketing abierto porque son cuentas comerciales. Entonces, también una cuenta comercial tiene varios tomadores de decisión y unos cuantos influenciadores de decisión. Todo eso deben quedar realmente plasmado dentro del perfil de la empresa para tú saber a cuál le das un toque de contacto, de seguimiento, porque ya tú vas a saber planeadamente que esa persona influye en el proceso de decisión. Otro punto muy importante de ese detalle tiene que ver con que cuando hay un nuevo vendedor que entra en la compañía y le asignan unas cuentas específicas, él ya puede ver la radiografía total de las cuentas que él va a manejar y no tiene que arrancar de cero. Claro. Toda la información histórica de cómo se comporta el cliente ya está. Ahora, dentro de todo el mercado, ¿nos puedes dar algún nombre o varias opciones que se podrían tomar en cuenta para este sector? Claro. Mira, la empresa número uno del mundo en CRM se llama Selfforce. Selfforce es una empresa que es meritoria porque ellos comenzaron, ellos fueron los que democratizaron el uso del CRM y es CRM en las nubes. Hoy ya prácticamente todas las empresas proveedoras de servicios CRM son CRM, software as a service y trabajan en las nubes todos. Ya el software que se instala en tu servidor está mandado a guardar. Ya eso no existe. Primero porque darte el servicio es más complejo. Entonces, tú tienes Selfforce como número uno en el mundo en términos de volumen. La plataforma es compleja, por ende, usualmente está más dirigido a empresas que tienen un perfil de transformación digital un poquito más avanzado. Ahora, los más amigables, ahí entran Soho, te escribes Z-O-H-O. Ajá. Tienes a... Tiene Bitrix, que es otra empresa también que trabaja en buena plataforma. Y tienes también gratuito, está Sugar, así como Azúcar en inglés. Sugar es una plataforma gratuita, pero solo la recomiendo para personas que pueden auxiliarse de alguien, que te pueda ayudar a configurar, porque es gratis, pero ellos no te dan mucho soporte. Ok, se necesita alguien que maneje la parte técnica. A la parte técnica y todo eso detalle. Y luego, cuando quieras escalar, ya tú pasas a pagar. Claro. Entonces, y tienes también a... ¿Cuál otro? Ah, tiene uno, que es para mí una de las mejores recomendaciones, que es Hospa. Ahora, todos estos... Y gracias a Sirio por comentarnos toda esta información tan valiosa. Cuando estamos hablando de estos CRM, son muy potentes, son muy robustos, son modulares, incluso te permiten personalizar internamente y que se acople al seguimiento que pueda implementar cada empresa. Aparte de estar en ambientes B2B, nos puede servir para ambientes B2C, donde, claro, ahí hay un más volumen, hay un producto, hay una cartera de productos de pronto más grande, hay una transaccionalidad fuerte. ¿Nos sirven estos? Sí, sirven por igual. Lo que cambia es la configuración y cambia la estrategia, porque el seguimiento ya se trabaja en vez de más clientes individuales. El B2C es relativo. El B2C puede ser un salón de belleza. Claro. Es un salón de belleza, es un B2C. Tú trabajas con clientes finales. Así es. Entonces, tienes una cartera de clientes limitada pero un salón de belleza necesita un CRM. ¿Por qué? Porque el cliente es complejo, hay N servicios que tú puedes ofrecerle y que sencillamente serán interesantes y hay elementos relacionales que son muy importantes que puedes establecer con ellos. Si tú tienes una cartera de clientes muy amplia, el CRM te ayuda en qué sentido? Que te ayuda a segmentar. En vez de particularizar, tú creas segmentos de consumidores y te permite poder desarrollar campañas con esquemas que parten desde CRM, campañas de marketing para tú abordar los diferentes segmentos y poder captarlos como clientes o darle seguimiento. Para que tengas una idea, Amazon es un CRM ambulante y maneja miles de personas, millones de personas. Claro. Amazon es un CRM. Todo lo que está ahí, ellos tienen el perfil tuyo, sabes cuáles son tu preferencia, te recomiendan, si ya compraste esto, otras personas han comprado aquello, puedes comprar tu historial, todo, es un CRM ambulante. Claro, qué maravilla. Mi querido Asirio, siempre el tiempo nos coge en corto, así que, bueno, yo quiero agradecerte realmente muy valiosos y prácticos todos los, toda la revisión, los ítems que hemos visto, cómo acoplar y entender que todos los CRM no son para todo el mundo, que también depende mucho de la filosofía, la tecnología y cómo vamos adaptando para que sea, que en realidad se consiga un salto cuántico que me encantó esta parte y bueno, algunos ejemplos que nos has dado, esto nos queda corto, más bien, de hecho, te invito para que en otra oportunidad podamos seguir hablando sobre estos temas y pues palabras finales tuyas, algo que de pronto no te he preguntado que tú quieras aportar. No, yo siempre me gusta cerrar con el hecho de que si usted está con la responsabilidad de un negocio o tiene un negocio propio, tu responsabilidad es con tu permanencia en el tiempo, qué tanto, qué tan, qué tan lejana es tu visión, qué tan sólido es tu compromiso de hacer evolucionar tu negocio, pues debes, debes crear la infraestructura tecnológica y comercial que te permita trascender en el tiempo y que este negocio no simplemente se quede como algo de corto plazo y para eso está los RM para ayudarte a evolucionar en el tiempo. Por supuesto que sí, con esto nos quedamos con el pensar en proyectar la empresa a largo plazo y para esto utilizar estos softwares de servicios que nos ayudan un montón y también dejarse guiar de quienes nos pueden hacer tomar la mejor decisión para instaurar dentro de nuestra empresa e implementar software que nos permitan justamente empatar nuestra visión, nuestra estrategia a largo plazo con un sistema a nivel tecnológico que nos facilite el día a día y nos permita hacer una correcta y eficiente seguimiento de las relaciones que tenemos con el cliente. Mi querido Asirio, nuevamente mil gracias. Estoy segura que del otro lado habrá gente que quiera contactar contigo, saber mucho más información sobre justamente consultorías y asesorías sobre este tema. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, en LinkedIn me pueden encontrar como Asirio Santana y en Instagram igual como Asirio Santana. Ahí pueden contactarme a través de ahí sin ningún problema. Perfecto, van a quedar esto en las notas del programa. Nuevamente, agradecerte mi querido Asirio por todo este valioso tiempo y agradecer también a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube porque sacamos los directos también recuerden tanto en Facebook, en Twitter y en YouTube así que porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con el videoblog de Katia donde contamos todas nuestras actividades de la semana. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.